bueno amigos entonces después de la gran dinámica que hicimos pues vamos aquí a disfrutar un delicioso jugo de naranja como pueden ver ustedes ahí a todos los compañeros vaya pusieron ahí su granito de arena para exprimir las naranjas entonces pueden ver también que aquí tenemos las naranjas entonces vamos a ir a disfrutar de un delicioso jugo y pues para vitaminarnos bien aquí pues le vamos a agregar ahí un huevo a ver qué tal cómo nos va y un huevo de calamardo calamar que es el huevo de calamar no es lo que venden mucho yo he escuchado pero con que lo sirven así con un huevo de parlama pero no sé si quieres yo pienso que es un tipo de tortugas de codorniz de codor colidri porque cuando hay donde venden pues estos jugos es donde tienen esos huevitos sí pero el más conocido es con huevo de parlama y también pero el que tiene más vitamina es el huevo de pato sí ma ah para la hamper está grande no pasa en la garganta ese es el mero huevo de pato pero el de pato es más grande como que tal vez cuesta tragando pues no es lo mismo no lo que acabo de decir pero tal vez el que está huele es el de avestruces no puede ser bueno teo todavía está pelando naranjas ahí pura máquina es cuidar tu mano si me que si no esta naranja pues es bastante bueno pues como tiene vitamina C y esto si te ayuda mucho a la defensa más que no te de gripe y tos y todo y todas las enfermedades que se que se concian se refiere a la respiración pa pero ahorita lo estamos dando cuenta que bastante naranja hicimos y es un poco de jugo que queda si no 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 abunda tanto por más que tenga bastante jugo la naranja por eso es que un vaso de jugo vale 8 quetzales por decir un dólar con 10 centavos más o menos si y pues así simple va sin huevo ni nada sin ninguna vitamina porque yo me que hay también hay vitaminas así de farmacia ya que digan puramente vitaminado natural fuerte sucrol complejo B vitamina A vitamina A vitamina A vitamina A vitamina B vitamina B vitamina A vitamina A vitamina A vitamina B Bueno, hay que probar, a ver qué tal está el jugo, hasta donde alcanzó, es porque no hay de otra, ya que bueno, aquí por primera vez pues vamos a probar, bueno van a probar ahí los compañeros a tomar una yema de huevo con la naranja, con jugo de naranja, ya que es muy buena vitamina dice, pero como cuesta que pase en la garganta, yo le di un huevo de inglesito, un huevo de inglesito, entonces ahí pues Zaira dijo, bueno ahorita aquí hicieron tanto esfuerzo con la dinámica, mejor vamos a tomar ahí una buena vitamina, para que les funcione el cerebelo, dije yo, mejor les voy a dar vitamina C, como saben se dio cuenta que a todos nos tocó harina, no les falta mucha vitamina para el cerebro, entonces yo me encargo de eso, bueno entonces aprovechando este momento quiero enviar un saludo ahí a la familia Zamora, que siempre nos mira allá en Estados Unidos, gracias allí siempre por vernos y por apoyarnos, así que saludos y bendiciones, y pues muchas familias verdad que nos miran también, lastimosamente que no se le quede el nombre aún, que se entretienen con nuestros videos, ajá, y como pongo a pensar a veces que, que después del trabajo, pues tal vez ya, ya como eso de 8 o 9 de la noche, ya van a ir a descansar, ahí están viendo los videos, así que saludos y bendiciones, y para los que nos miren en la noche, y que tengan buen descanso, y para los que nos miren en la mañana, pues que tengan un buen día de trabajo, y que ya, ya es tu, que no se va su huevo, no se va el huevo con el huevo, le voy a usar un poco de agua, ¿Quién? ¿Quién empieza? ¿Cuánto? ¿Cuál es el primer de aquí? Tres, seis, ya terminaste, ya terminaste, ya terminaste, mira el poquito que te hayan, ¿Quién empieza? ¿Quién empieza a tomar su huevo? hace más de mí y yo después, ¿Al que le tocó más harina? ¿A la siguiente? ¿Quién le tocó primero harina? ¿A vos? al que le tocó más al que le tocó más a mí bueno, vamos a ver al que no ¿cómo se llama? al que no respondía a ninguna pregunta ¿quién será? yo respondí para atrás ¿entonces nos lleva? ¿yo qué? ¿tú no? ¿por qué no respondiste? ¿yo no? ¿por qué no me preguntaron? ¿qué vas a esperar que yo saque más jugo aquí o ya vamos a poner tomó este pa y jala una allí y yo voy a desprimir así que tragarse yo estoy desprimiendo aquí la cara ahí está tu compras ¿qué tal es? ¿quién quiere con hue de vitamina? yo a ver si le puedo decir ¿sabes qué vamos a echar? yo soy negro ¿qué? aquí le voy a echar aquí le voy a echar el punción desde que se va el huevo y así se va otro después de eso se va el jugo ¿cómo es? ¿dónde está que ver el huevo? ¿en qué vaso? ¿en qué vaso? pero como aquí ¿en qué vaso? yo que revuelto yo que revuelto un huevo revuelto aquí está tú y Carlos ahí yo ¿ahí? ¿ahí tu vaso? ¿pero ahí tiene que ir el jugo o no? ¿ah? ¿allá? por eso no se va el huevo entonces no, por eso el jugo ya después tomas la copia no cuba para que se va el huevo no es en el vaso con jugo ¿se le echa? sí, como aquí hay aquí hay jugo pues sí, pero yo solo quiero saber porque yo recuerdo que yo recuerdo que así como está ahí ah, ahí está ahí está tu huevo, Sandy ¿el tú ya tiene jugo también? ¿está Cali? ¿ya huevo? ah, bueno yo no pide ya, probé al medio ahí está, ahí está el huevo ¿el tú ya sabíamos hacer este huevo? ¿el dos tiene? ¿el tú de Sandy? también bueno, entonces la señora va a tomar primero este, una vez nosotros les voy a contar un chiste Cali, pasate aquí enfrente de la marca la marca que te está tapando que nosotros así mero con mis hermanas probamos, estábamos como mi mamá siempre se hizo jugo con huevo entonces nosotros probamos como no había no había naranja todo lo probamos con un poco de guar guardar dientes que hacíamos pues primero nos ahogamos y no tragamos el huevo ni tragando el huevo no, porque como los guaros pues no se puede tomar así de un sol pues el chiste como una enilla pues entonces se pone a hacer travesuras y así o así las copitas así como los huevos eran de gallina inglesa es muy chiquito si, pues toma la mamá ¿ya la tomó? jajaja muy bien, si yo ya pasé ¿de qué? jajaja jajaja fácil, pasa ¿sí? va a dar al calipa va a dar al calipa y se estirre su se estirre su manzana con el paso yo por primera vez voy a a tomar jugo con huevo no se siente nada no se siente nada al revés ajá no va a dar al calipa tenés más grande al calipa este está el tuyo ay, tranquilo pues como que sin nada ajá te trago y mi huevo sí, si no se siente nada jajaja jajaja ay, buena vitamina estuvo buena jajaja no se siente algo ¿te puedo? no mucho no yo sino usted va a dar al calipa que nada no se siente nada ¿qué? ¿tú no? ¿paso pa? jajaja ahora ya sé que no cuesta yo voy a tomar días mis jugos jajaja 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 ¿qué pasó? ¿a qué está el tuyo, Karen? aquí hay jugos ay, es mucho ¿a qué está el tuyo, mira? jajaja lo que pasa es que según yo que tal vez no iba a pasar porque se siente algo feo pero no se siente nada no, pues no, si es para él también esta calidad es normal el bebé como que tiene su enzal ahí está yo lo vamos a mandar a dormir ¿cómo se siente? ¿no se siente? no se siente sabrosa ahora, ve, le voy a hacer su jugo a Oscar vente pa' acá vente pa' acá jajaja está pequeño no se siente nada va, toma pa' prima esta es más de jugo normal toma la otra pero, le vamos a ver ahí a la prima primera ajá la prima no va a pasar toma, normal si solita pasa toma, normal si solita pasa va, llevo, va voy a hacer más jugo de aquí jajaja 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 ahí te muerto pero, ¿no se siente? jajaja no como de esas que vamos a hacer nosotros ahí ya pasó con tanta cosa jajaja es una sustancia que se quiere trabar aquí no hombre, si no hace nada como esa se... jajaja 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 vaca, solita va vamos a ver la reacción de la prima primera vez tomando jugo con yema de huevo no ha pasado jajaja 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 bueno, solo el Teo no tomó si el Teo es el que no pasa mejor vas a ponerle su huevo pero en un vas de coca ahí también le pasa jajaja jajaja porque no se tomó o sirvió el bebé, ¿verdad? y que ves cuando tú con pastillas cuesta hay otra pastilla chiquitita pues si eso no es pastillas pasa rápido si, probablemente si pasa pero si no quieres para la próxima va para la próxima puede jajaja con huevo son diez cincuenta jajaja jajaja a dos cincuenta cada huevo es para la vida jajaja jajaja ¿tú ya tomas dos cales? ¿ya va? ¿ya? ¿a qué hora? ¿a qué hora? ¿a los impuestos? ¿a los impuestos? ¿a la vaca no se siente? es que las hay querido verme allí que sufrir pero yo no le di el gusto no, yo te estoy alimentando jajaja 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 no, yo no le di el video y si acabas de hacer río en el lenguaje también jajaja 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 yo con este que le estoy arruyante estoy bailando jajaja 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 una tontería digo en cuestión de jug jajaja ya porque una vez bajé un un morral de de naranja de lima y no vieron fue que exprimí un jumbo de jug de lima según yo sabroso jajaja 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 nada que ver con jug de naranja jajaja 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 así pasa cuando sucede bueno entonces saludos ahí a toda nuestra gente que siempre nos mira yo siempre recalco era lo más importante que tenemos ahí en youtube porque sin sin personas que nos miran sin espectadores no hay no hay motivo de hacer videos así que gracias ahí por ver mi gente y nos vemos hasta la próxima